Diojo, eso está todo bien. Hombre para arriba. Hombre para atrás y atrás. ¡Oh! ¡Oh! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y ahora quienes, las mujeres, ponen dones con las copas Una mano hacia arriba y la otra en una copa Son hombres aborriendo con manos de la tierra Las mujeres que preparan tienen que ganarle a ellos Y ahora, solo con las tiendas que se preparan para ganar No, 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 no No, 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 no Ya no vamos a bailar No vamos a bailar Ya no vamos a bailar No vamos a bailar Ay... ¿Lo piensa es que tocas es el 16? Ah... Dios te déjirit